Parcerito va, parcerito viene Pero luego llegan unos diciendo que han ayudado Tratándome de quitar todo por lo que he trabajado Mi mamá me decía estás arriba y envidia Me tendrán varios años aquí andolidia Ilustra que quiere sacar los ojos a la artista Pinta amparos al aire con cualquier entrevista Ponen un tiempo a la final no pasa nada Que más se podría esperar es pura plata robada Miles de letras, miles de bits sonados Después de 15 años y quedan anonadaos Papeles vienen, papeles van Se logra algo y cuantos conmigo se van En Norteamérica lo saben, en el sur también Hasta en Rumanía o que me desmienta ¿Quién? People saben que no invento, que yo no hablo mierda Lo que hacen con la derecha luego la caga a la izquierda Puedo decir que soy un hombre hecho solo Me ha tocado enredar para rapear polo a polo Mira, ahora no creo en un brillo reluciente Por eso se creó un sello independiente Para que el que esté conmigo sea porque así lo siente Con talento transmitirle vivencia a la gente Que no diga mentira, que no sea un payaso Y con orgullo poder mostrar arriba mi brazo No diga lo que has hecho sin haber tu camellao Demostrao, aquí no hay nada regalao Arrate y de la que ya sabemos Homies, opinleaz, luego grita guau Y aún decir lo que no conocemos No hay nada regalao, lo que tengo es su Me relajo, carajo, todo sale a la luz a la final El mundo sabe quién es el original Entonces si así es las flores, paltalo Mar Gómez Yo cuido lo mío, tómelo como lo tomes Te voy a enseñar a ti que es un real straight G Yo nunca me fui, yo siempre estuve aquí OG más pegados en el juego que Iglu Cuídate tú cuando estés mal de salud Va a tocar voodoo ¿Es mentira o true? Toco vivir en Iglu Bad boy, bad boy, what you gonna do? Run, motherfucker, when they come for you No necesito mentir que la verdad salga a flote Que más de uno se enrosque y de la ira explote Siempre gana el del chipote No te asustes que del culo la lengua se la azote No digas que es tu pasión o ya hay que ser sensato ¿Por qué será que escribes si te sientes pato? Tú lo haces por rato, yo lo hago de hace rato Más que claro, zapatero sus zapatos Fucking haters, I'm mad, and I would know what they hate If you don't understand, bro, try to translate You're a big dumbass, loco, and you have done shit Gonna be the same thing in 2038 So get the fuck out of my fits, cause I don't wanna see you no more Okay, I got it, never saw a pussy, never had a hoe So, let me tell you more You're mad at me, cause I know how to make some dope Más acción y menos habla Que yo todo lo he sudado y seguiré al fin palabra No digan lo que has hecho sin haber tu camillao Demostrao, aquí no hay nada regalao I had to eat de la, que ya sabemos Homies, open your eyes, luego grita Wow, no lees y lo que no conocemos No hay nada regalao, lo que tengo en su lado I had to eat de la, que ya sabemos Homies, open your eyes, luego grita Wow, no lees y lo que no conocemos No hay nada regalao, lo que tengo en su lado Au, si, leo, leo Okay, esto es OG company Don' pin en C loco, Macana Studio What's up, guajiro, yeah, yeah Au, 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 aqui no hay nada regalao La honra